Ya estamos aquí señores, señores, con la jefa de jefas, la tremenda pilla, pipilla, pilla, pipilla, pilla, pipilla. ¿Qué onda jefa? Jefa, esta es la segunda vez que le hago unas preguntas. Estas preguntas van a ser ahora acerca de su trabajo. ¿Usted ha trabajado en algún lugar en toda su vida para algún patrón? No. Nunca. Pero hable un poquito más fuerte para que se escuchen las cámaras internacionales, por favor. Nunca ha trabajado, me refiero a un empleo, ¿verdad? Siempre ha sido como, ¿qué? ¿Ama de casa? Ama de casa. Cuidando a los nenes y a las nenas. A las nenas. Y tiene una hija nena. Ajá. Y, por ejemplo, de su trabajo que le ha gustado más de lo que ha hecho, aparte de comida, de cuidar a los chamacos y todo eso. ¿Ha hecho algo otra cosa, otra actividad? ¿Lavando ajeno, por ejemplo, o planchando ajeno, o vendiendo alguna cosa? No, pues, me ha gustado vender, vender, hacer cosas para vender. Ah, sí, ¿vendía usted? En el lugar, comida, hacía para vender. ¿En dónde? ¿En Michoacán? Por ejemplo, tamales, sí, en Michoacán. Tamales, pozole, buñuelos, enchiladas, sopes. Tenía como una cenaduría, ¿no? Ajá. Pues, sí, ahí, como se acostumbra en el sur, en la puerta de la puerta. ¿Todavía se acostumbrara, no, creo? Sí. ¿Todavía? Sí, todavía. Ah, sí. Que ponían como una... En las calles hay una mesita. Una mesita afuera, ¿no? Y... Tenían enchiladas, sopes, sopes, sopes. Ah, ¿y usted vendía eso también? Todo eso, sí. Ahí se enseñó a cocinar, ¿verdad? Ajá. Y... Y duró mucho tiempo vendiendo. Sí, siempre. ¿Cuántos? ¿Cuánto tiempo, más o menos? Pues, yo creo que... Cuatro, cinco... Cuatro, cinco... Como uno, seis, siete años. ¿Se hizo siete años allá en Michoacán vendiendo? ¿Cómo le llaman? ¿Cena, verdad? ¿Vendiendo cena? Sí, cena. ¿Cena? ¿Y como qué vendía? ¿Qué es lo que más vendía? Lo que más le gustaba a la gente. Este, pues, enchiladas, tostadas, tamales, no hacia diario. Pero, enchiladas, tostadas, pozole. Oh. Eso, eso era lo más que... ¿Y a quién en Ensenada nunca vendía? A quién en Ensenada no. O sea, vendo, pero dulces, sodas. Ah, pero sí, no vendió cena aquí en Ensenada nunca. No, no vendió cena. No más. Tenía la cooperativa aquí de la escuela. Y yo la tenía. Ah, y usted vendía ahí también cosas de comida, de hechas. A ver, quítese esa mosca porque anda ahí molestando. Quítate mosca. Este, tostadas hechas así con frijolitos y queso, ¿no? Sí, palomitas. ¿Tortas? ¿Palindécono? Sí, tortas. Y, este... Y sodas. Sodas. Ah, pero lo que me refiero, lo que se hacía, ¿qué era? Sí, era tostadas. Tostadas. ¿Tortas? Tortas. Este... Palomitas. Palomitas, palindéco. Ah, no, palindéco no. Digo, este... Palomitas. Luego también, este... ¿Cómo se llama? ¿Yelitos? Ay, yelitos. ¿Jaletinas? Gelatín, no sé. Este, ¿qué más, qué más? ¿Sodas? No, pero lo que se hacía. ¿Jícamas? ¿Jícamas con chilito? También frutas, frutas, sí. Frutas, jícamas con chile, naranja y todo eso. Y... Y luego dulces también. Sodas y... Yelitos y todo eso. Todas partes de dulces, sí. Sí. ¿Y eso también vendías? Entonces tenía ferretería. Eso, dije, eso. Ah, oh. Ay, que... Entonces tenía ferretería. No, y luego ya vendía dulces, abritas y todo eso. Y ahorita sigue vendiéndonos, ¿sí? Sí, porque ya estoy viendo aquí en la parte de arriba. Que le encanta la venta. Ahí hay papitas de unas y de otras, ¿no? Ajá. Y vende también dulces. Y una mesita con dulces. Sí, y eso siempre lo ha hecho. Y un refrigerador con sodas. Oh, podemos verlos. Pues sí. Voy a pasar a ver... A ver la tienda surtida. Estas son como quien dice las papitas, ¿no? Ajá, las papitas. Poquitas, pero es para la pura familia, ¿verdad? Sí. A la pura familia le vende y uno que otro vecino, ¿no? Ajá. Vamos a ver aquí los dulces que tiene. Son poquitos, pero ahí están, nene. Ahora vamos a ver el refri. Nos dice que acá vende sodas. Vamos a ver. Oh, acá está Coca-Cola. Lo que más se vende es la Coca, ¿no? Ajá. Diga la verdad. Nadie va a saber. No, 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 acá está Coca-Cola. ¿En dónde le queda más así de verdad? O sea, ¿dónde le queda más ganancia, pues? En los dulces. Los dulces, pero en uno en específico no hay ninguno. Todos los dulces. O sea, el dulce es, este, ¿cómo se dice? Es buen negocio, ¿no? El dulce es buen negocio porque le gana el doble, ¿no? Sí, porque yo antes, antes oía a mi papá que es donde le quedaba más, decía que era... En el chicloso. Que decía que en el chicloso le quedaba más. No, es que sí, los dulces de verdad, este, dicen que es mucha ganancia. Y, pues, qué bueno, ¿no? Porque por eso algunas dulcerías aquí en el Senado han tenido éxito porque... ¿Cómo cuánto le gana el triple, el doble, no? Tiene que ganarse el doble. El doble mínimo. Y en algunas cosas... No, pues, está bien. Bueno, pues, muchas felicidades, jefa, porque siempre ha luchado, siempre ha trabajado, siempre ha visto por... Y siempre le ha gustado el dinerito, tener su guardadito ahí. Eso es importante. Porque si no, anda uno batallando, ¿verdad? Bueno, pues... Vale más saludo que nada. Exactamente. Bueno, bye bye, jefa. Gracias. Bye bye.